Salve, salve, oh reina ensalzada, de tus hijos se escucha el clamor. Nuestra dulce patrón aclamada, tuyo siempre será el salvador. Dulce magia, tus mamas llegamos, confía de entusiasmo vivas. Y permite tu frente sintiamos, como reina gentil de la paz. Salve, salve, oh reina ensalzada, de tus hijos se escucha el clamor. Nuestra dulce patrón aclamada, tuyo siempre será el salvador. Es la ofrenda muy pobre e indígena, muy humilde el tributo y el don. Salve, salve, oh reina ensalzada, de tus hijos se escucha el clamor. Nuestra dulce patrón aclamada, tuyo siempre será el salvador. Que María, reina de la paz y madre común, estreche a todos tus hijos en un abrazo de concordia y esperanza. Amén.